Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el día, la ciudad, el país, la región donde nos estemos saludando. Mi nombre es Alejandro Navarro y como siempre me da mucho gusto saludarles aquí a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema distinto a los que hemos hecho anteriormente, los que he estado platicando con todos ustedes. Anteriormente que obviamente nuestra línea conductora es el canto, siempre estamos compartiendo contenido relacionado al canto, a la dirección de coros, a la enseñanza de la música. Y hoy vamos a hablar del aspecto físico del canto, del aspecto muscular. Y para ello tenemos hoy como invitado al doctor José Miguel Ferreira, quien es cirujano de cabeza y cuello, maxilofacial, patólogo oral, maxilofacial pediátrico, que ha tenido estudios, bastantes estudios de especialidad en todo lo que tenga que ver con la musculatura, todo el grupo muscular, de cosas que están de alguna manera en contacto con el canto. Él estudió medicina general en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTSA, especialidad de cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial en la Pontificia Universidad Católica. Y él es de República Dominicana. Así que doy la más cordial bienvenida al doctor José Miguel Ferreira. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estamos este día, esta tarde? Bien, bien, esperando que los que nos van a ver, los que nos van a mirar tengan provecho del tema que le vamos a tratar, que dé suma relevancia e importancia a las personas que incursionan en el canto. Y es uno de los pilares principales. Completamente, sí. Y es una verdadera oportunidad de comprender. Porque, miren, yo siempre lo estoy diciendo a mis alumnos, o lo digo en el canal de YouTube o donde nos veamos, que el canto es una actividad o es un instrumento, si así lo llamamos, nosotros somos un instrumento psicofísico, quiere decir que estamos compuestos de dos entidades. Por un lado, la emisión de la voz, la emisión del sonido vocal, cantado o hablado, pues está determinado por dos aspectos fundamentales, que es el aspecto mental, que es lo que imaginamos, como controlamos nuestra voz a través de nuestra mente, y el aspecto físico, los músculos que conforman todo el aparato vocal, ¿no? Somos como un piano, como una guitarra que tiene unas partes físicas. Entonces, creo que es muy importante que conozcamos nuestro instrumento, no solo por el hecho de tener más conceptos, más y más conceptos, no, sino que realmente el canto está llevado a cabo desde los músculos también. Entonces, conocer el instrumento, conocer este aspecto físico de la voz, pues obviamente nos va a dar muchas más posibilidades y nos va a permitir conocer cuáles son los elementos que vamos utilizando en la emisión de la voz. Así que, pues nada, sin más comenzamos esta pequeña y breve plática, pero de verdad muy interesante que estoy muy, muy entusiasmado de tener aquí al doctor este día con nosotros para que nos ilustre acerca, sobre todo, de las partes que conforman este, pues este instrumento. Y pues, ¿con qué comenzamos, doctor? Vamos a empezar de inicio con lo que es la parte que usted mencionaba, que es la parte psicológica, donde aplicamos las neurociencias, donde iniciamos pensando y con conciencia, que obviamente es con el cerebro. Luego que nosotros ya tenemos conciencia del rol que juega nuestro cerebro en este aspecto, en coordinar todas las actividades que dependen, que básicamente es desde el tacto, por decir algo, hasta la emisión de la voz, hasta cómo caminamos, cómo miramos y los detalles más pequeños que podamos sentir, específicamente podría poner un ejemplo de si estamos sentados en un lugar y alguien nos está mirando, el tacto fino nos hace sentir de que nos están mirando, aunque no voltemos a saber. Entonces, para esta parte del canto, debemos hacerlo con conciencia, es lo inicial. ¿Por qué? Porque intervienen muchos elementos. No solamente interviene la boca, la garganta, nasofaringe, orofaringe, laringe, etc. Entonces, iniciamos procesando todo desde el cerebro. Ahí comenzamos a hacer una panorámica de qué queremos lograr. Y eso, a medida de que vamos haciéndolo con conciencia y vamos conociendo, obviamente, entonces lo vamos aplicando y las cosas van a ir mejorando día a día, porque es algo que se debe pulir y se debe cultivar para que tenga unos resultados satisfactorios en un futuro. Nosotros debemos saber que nuestro cerebro está compuesto por lóbulos. Me refiero con lóbulos a ubicaciones específicas con conglomerados celulares específicos y que cada una de esas regiones tienen un trabajo específico de cómo hablamos, de cómo interpretamos, de cómo entendemos, de cómo escuchamos y emitimos. Eso es interpretativo. Nosotros escuchamos, procesamos de inicio y luego, entonces, ponamos o cantamos. El cerebro está compuesto por esos lóbulos, va a tener un lóbulo frontal o dos lóbulos frontales, que es la región frontal, aquí donde podemos ubicarnos. Va a tener dos regiones temporales, que son estas en relación con el oído. Va a tener dos lóbulos parietales, que son los más superiores en ambas áreas de la cabeza, derecha, derecha, izquierda, y tenemos un occipital, que ya es la parte posterior de la cabeza. Cada área de esas tiene un renglón específico donde van a tomar informaciones, esas neuronas que reciben y la van a procesar, porque no se podría, todos los estímulos que el cerebro engloba no podrían digerirse por el cerebro e interpretarse por nosotros como organismo si estuvieran dispersos. Por eso, cada lóbulo se encarga de un trabajo. Inicio con el lóbulo frontal, que es la parte frontal aquí, son dos. Aquí se pueden captar las emociones, el entendimiento, lo que nosotros vemos y cómo lo interpretamos y luego lo emitimos. Los temporales, que son los en relación con el conducto auditivo, las orejas, aquí, ahí viene una parte muy específica y de suma importancia para los cantantes, los músicos, y a nivel general para nosotros, que es que esta área se encarga de procesar lo que escucha. Por eso tiene esa cercanía con los conductos auditivos de manera inteligente y por ahí se procesa de manera llana todo lo que escuchamos. Igual que los parietales van a tener la capacidad de interpretar lo que ve, también algunas actividades físicas, y el occipital, obviamente, va a estar en íntima relación con todo lo que se registra que miramos. O sea, todo lo que observamos con los ojos, con el sentido visual, se va a procesar en el lóbulo occipital, que esa es la parte posterior, un poquito superior a lo que le dicen cuello, la nuca. Tenemos, perdón, tenemos unas diapositivas, cuando tú gustes las mostramos. Las podemos ir poniendo para que los televidentes tengan un poquito más de comprensión. Claro, a ver, aquí la tenemos. Permíteme. Acá está. Ahí, ok, tenemos canto y música. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Sí. Entonces, como aquí le mencionaba, miren la forma que tiene el cerebro, y miren las partes donde ya le describí de una manera somera y rápida, entendible, lo que cada parte va a hacer. La región frontal, la que ustedes pueden observar en color naranja, la región parietal en el color azul claro, la occipital en el color amarillo, y las temporales en el color verde claro. Esa estructura que tiene forma de cúpula invertida, pues ese es ya el cerebelo, que ahí hay una serie de funciones finas que tienen que ver tanto con el equilibrio, el manejo, la coordinación muscular y ósea de nuestro organismo. Una de las áreas más importantes que se deben tomar en consideración y que debemos todos los que incursionamos en el área del canto y demás de conocer es la parte temporal, que es la que está coloreada de verde. Ahí, como les dije anteriormente, se registran y se digieren lo que serían los estímulos auditivos. Eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la música, el canto, se trata de escuchar, procesar, y luego con conciencia emitir a través de nuestro aparato sonador. Igualmente la música y en conjunto el cerebro con esos cuatro lóbulos que son los que lo conforman, la parte fuerte. Entonces, cada uno con su función, pues va a integrar una u otra parte. Por ejemplo, el área de escuchar, el área ya de cuando escuchamos y transmitimos, el área ya de tener la música por dentro para nosotros llevar los acordes y poder emitir de una forma agradable el sonido. Y cuando se utilizan ya instrumentos, entonces en conjunto con el lóbulo frontal o los dos lóbulos frontales, pues hacemos el conglomerado específico de funciones en conjunto y ya ahí podemos tocar el instrumento vocal, emitir lo que conocemos. Siguiente, por favor. Así funciona el cerebro de un músico. Aquí lo tienen ya de manera más detallada. La parte posterior que se encarga de la parte visual, de procesar a lo que aparece en verde, como ahí lo ilustra, es la corteza visual. Aquí cuando vemos los acordes y las letras musicales, pues nosotros la interpretamos y la vamos procesando y luego emitiendo. Aquí en el que está coloreado de color lila, es la corteza auditiva, que es la parte temporal, la región frontal, específicamente en su área prefrontal, ahí es que vamos a controlar todo lo que es el comportamiento, la experiencia y las decisiones que nosotros tomamos, porque hay que saber que una de las partes fuertes del canto, y si no es la principal, es que el cantante debe verse envuelto, por así decirlo, en lo que es la parte sentimental. ¿Para qué? Para que sus interpretaciones tengan un fundamento, no más que válido, pero sino que el perceptor, quien lo escucha, quien recibe la melodía, pues entienda qué usted le está transmitiendo. Básicamente, esa es una de las funciones del canto, transmitir emociones. Y esta parte del cerebro que la corteza prefrontal, pues se encarga de eso. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de una parte que es un poco graciosa, porque hay profesionales que ven la parte médica y le preguntan al médico que cómo se ha aprendido todos esos músculos y esos tejidos, porque son varios y cada uno tiene un camino específico y una función. Y muchas veces, hasta los nombres son un poco difíciles, pero aquí vamos a digerir y de manera fácil presentarle todos los músculos que intervienen, y vamos gráficamente a proyectárselos para que si no se aprende el nombre o si no se aprende la ubicación, pero por lo menos que sepa que existen y que piense que cada uno de ellos debe desarrollarse en el canto o por lo menos manejar. Siguiente, por favor. Antes que todo, voy a hacerle unas salvedades en conjunto con la parte ya neurológica que describimos. El cerebro está compuesto por dos sistemas que son lo que pertenecen al sistema nervioso autónomo, que es el sistema simpático y parasimpático. Estos dos sistemas en conjunto con el sistema nervioso central que es la médula, el encéfalo, el cerebro y las ramificaciones nerviosas que van desde la parte central que serían las vértebras, la parte posterior de la espalda que va desde el cuello hasta la región sacra o la parte más inferior, más baja de la espalda, de esos, de ese trayecto van saliendo ramificaciones que tienen funciones específicas en nuestro organismo. Y el sistema nervioso autónomo compuesto por el sistema simpático y parasimpático son los dos sistemas que nosotros no podemos manejar. Me explico, hay cosas en nuestro organismo, hay situaciones, actividades que se dan que uno como ser humano si bien puede decir pásame tal elemento con la mano y yo estirar la mano en señal de que me lo pasen, yo estoy dirigiendo mi mano. pero la diferencia de esas acciones voluntarias con las involuntarias que conforman pues la parte de las funciones que hace el sistema autónomo simpático y parasimpático son cosas que no se pueden controlar. Ejemplo, yo no puedo controlar cuándo voy a respirar, yo no puedo controlar cuándo mis pulmones van a tomar aire, yo no puedo controlar cuándo mi corazón va a latir, yo no puedo controlar cuándo mi vejiga urinaria ya está llena para efectuar la micción, por ejemplo, yo no puedo controlar que mis intestinos se muevan, ¿por qué? porque estas son funciones encargadas de ese sistema, del sistema autónomo, igualmente yo no puedo decir que mi diafragma yo lo voy a controlar para la emisión del aire, no, esos son músculos y tejidos que desde el momento mismo cuando se puede ya decir que un feto o un organismo comienza a formarse a partir de las 22 semanas y específicamente lo podemos llamar así que sería un organismo en vías de conocerse ya posteriormente como ser humano cuando nazca y respira y tenga estas funciones simpáticas y perasimpáticas y voluntarias desarrolladas entonces es bueno que conozcamos esto el diafragma es un núcleo sumamente de relevancia en lo que es el canto y lo vamos a conocer más adelante de sistema vamos a empezar desde superior que son los faciales hasta lo más inferior que son los del tórax y posteriormente el diafragma el canto la técnica vocal y la dinámica muscular de la misma consta de varios elementos en estos van a intervenir de manera directa lo que son los músculos del sector facial los músculos del sector facial van a venir por dos condiciones más bien se van a dividir en dos que son los faciales propiamente dicho que son lo que le dan contorno a nuestra cara como se ve ahí en las imágenes en la parte central de la imagen son todos los pequeños músculos que están unidos que trabajan de manera unísona dependiendo la necesidad y lo que nosotros a nivel del cerebro imaginemos proyectemos o recibamos el estímulo y luego lo procesamos estos músculos van a estar dados por lo que son los músculos faciales propiamente dicho y los músculos del aparato masticador que son cuatro músculos estos músculos es de suma relevancia que se conozcan porque sabemos que cuando se van a emitir sonidos ciertas notas melodías o algo que vamos a emitir por el aparato fonador pues a veces o en su generalidad hay que deprimir por ejemplo la mandíbula hay que hacer movimientos faciales aunque la gente no lo entienda y no lo crea también los músculos de la nariz juegan un rol súper importante ¿por qué? porque colocando los músculos de la nariz lo que lo conforman lo que ensancha o angostan sus nariz áreas que van por donde van a salir el sonido y demás pues eso va a emitir un sonido diferente que en la técnica vocal es de suma relevancia vamos a tener también que quiero que sepan que los músculos faciales van a tener tres características en común y ustedes podrán preguntarse que cuáles serían esas características y es muy gracioso porque podemos escuchar los profesores de canto que dicen que hay que cantar relajado pero eso es algo que no puedo controlarlo yo ¿por qué? porque los músculos un 50% 60% está controlado por el aparato por el sistema nervioso autónomo que fue que ya le mencioné que son las cosas que no podemos controlar pero la otra parte pues es por cosas que podemos controlar entonces ahí viene los músculos faciales en su generalidad van a tener características que comparten y quiero que lo lo entiendan bien por fin en ese conocimiento van a ser por el nervioso esta región aquí un poquito anterior a la pofísima como referencia y la región pretragal o la región preauricular este es el que va a dar movilidad o va a dar el estímulo de procesamiento de lo que se vea o lo que se sienta en relación a lo que usted va a expresar con la cara dígase si usted ve algo raro usted se asusta y hace una expresión que es expresión de susto o de impresión o de sonrisa por ejemplo o de cualquier cualquier impresión que se quiera manifestar eso lo vamos a hacer y quien va cuando procesemos la información quien va a dirigir esos músculos es el nervio facial otra característica en común que tienen son músculos que si por bien por su tamaño podríamos verlo ahí que tienen diversos tamaños pero van a estar unidos por un por una tela fina para que entiendan el concepto por una tela fina que lo va a poner o lo va a cubrir creándolo como una sola unidad eso eso se va a insertar posteriormente a la piel de la región facial y luego cuando ya comencemos a hacer los gestos y los movimientos pues los músculos van a trabajar en conjunto porque no solo un músculo trabaja trabajan en conjunto y otra característica que de la más importante que yo quiero que sepan y conozcan es que son músculos constrictores por naturaleza me explico tienen la capacidad o tienen el trabajo de todas las áreas huecas de la de la cara dígase la boca dígase las órbitas aquí la región orbitaria dígase la región nasal podemos citar ahí también los conductos auditivos externos de los oídos eso no son tan relevantes en este tema porque con ellos no se hace nada que vayamos a utilizar en el canto pero es bueno que tengan la cultura de que lo conozcan y como esos orificios son entradas y de salida entonces los músculos están alrededor de ellos con qué finalidad de cuidarlos porque imagínese usted la boca que es una cavidad y no tuviéramos quien controle la salida y la entrada entonces iríamos por la vida con la boca abierta recibiendo todas las cosas tanto por las narinas por las órbitas y por la boca y por los oídos y demás todo lo que anda en el medio ambiente lo recibiríamos por ahí entonces cuál es la función de los músculos pues cubrir esta parte ser como el vigilante y de manera genética de manera propia esa es la función de ellos cerrar para impedir el paso esa es su función de creación cerrar cosa que si bien es cierto que va a ayudarnos mucho en cuidar el organismo pero ya en la parte del canto tenemos que aprender a disiparle esta función a ellos ¿por qué? porque va a haber momentos que nosotros vamos a tener que de una manera u otra aumentar en diámetro cerrar en diámetro dígase de cavidad oral por donde fonamos dígase de cavidad nasal por donde emitimos cierto sonido con ciertas características y demás eso yo creo que lo tenga en consideración siguiente por favor entonces ahora vamos a hablar un poquito de los músculos faciales propiamente dicho dentro de los músculos faciales los renglones de relevancia van a estar los párpados va a estar la nariz que viene vendría siendo como una de las uno de nuestros sexualizadores naturales tanto de la de la voz cantada como de la voz hablada de personas que lo utiliza los músculos de las orejas es bueno que se sepa aunque no vamos a hablar de ello aquí por la relevancia en el campo que no es muy pero es bueno que lo conozcan y la boca y como ya le había hablado específicamente la boca se va a dividir en los propiamente dichos que van a formar parte ayudar a la realización de los movimientos y la parte de la boca que se va específicamente a encontrar involucrado en lo que es el aparato masticatorio que también debemos aprender a manejar porque es que nos ayuda a abrir o cerrar y en cierto sonido y en ciertas emisiones eso es necesario controlar siguiente por favor vamos a hablar del músculo orbicular de los párpados si es cierto que este músculo es uno de los músculos faciales principales igual aquí tenemos también que mencionar lo que es el músculo frontal que vendría siendo ese que se ve aquí con el número uno en la imagen que tenemos a la izquierda la primera es de relevancia para las funciones orgánicas y de ciertas expresiones que el cantante debe tener en consideración pero para esta parte de este tema no es de mucha relevancia porque no tiene una función muy específica sino no vamos directamente a lo que cubren los orificios vamos a hablar del músculo orbicular este músculo no tiene relación directa con el canto pero si tienes relación directa con nosotros en el canto necesitamos expresarnos es bueno es bueno que eso lo tengamos en consideración ¿por qué? porque haciendo algunos gestos y expresiones nosotros le damos la interpretación un poquito de sentido que así se transmita más fácil lo que nosotros queremos expresar siguiente por favor también están los músculos de la nariz que están compuestos por estos cinco músculos que les cito a continuación que el piramidal aquí como tiene la imagen ese es el músculo que tiene forma de pirámide que es el más superior también es conocido como músculo prosero o prócer este tiene que ver con el el diámetro de las narinas se relaciona directamente ¿por qué? porque algunas veces cuando nosotros abrimos las cuencas oculares que el orbicular se distiende este tiende a traccionar un poco hacia arriba la nariz y ahí le influye en el diámetro de las narinas ¿y en qué influye? cuando hay mayor apertura de las narinas pues cuando se espona o cuando se emite sonido pues va a tener mejor salida de ecualización por las narinas está el músculo transverso de la nariz es prudente conocerlo igual porque trabaja al unísono con otros músculos como por ejemplo elevador de la narina y depresor de septum que hay ciertas melodías y ciertas posiciones que hay que tomar y adoptar aquí en esta en esta parte del organismo ¿para qué? para que en conjunto con el labio y los músculos que trabajan con el labio pues entonces hagan una unidad y se puedan hacer ciertas posiciones tanto en la nariz como en en relación al orbicular de los labios para hacer ciertas emisiones y mantener ciertas notas de que no se caigan que se mantengan llegando el aire a donde tiene y ecualizando a través de las cosas nasales de las narinas específicamente siguiente por favor otro músculo sumamente importante de los que pertenecen a los faciales son los faciales propiamente aquí hay un músculo que es el primero que nos citan los textos cuando comenzamos a hablar de los músculos faciales per se que es el músculo bucinador y ustedes se preguntarán la cara por qué bucinador y una de las características de este músculo que lo voy a mostrar un poquito más hacia adelante es que como todos los músculos de la cara son bueno la mayoría son derecho e izquierdo o sea que son pares van a tener ejercicios pares en las áreas de control de los mismos en el caso del bucinador pues va a tener la función específica en cada lado de la comisura labial con el tejido adyacente a estos y qué va a hacer este músculo cuando este músculo nosotros lo activamos en conjunto con el orbicular de los labios va a proyectar y va a ubicar tanto en forma y diámetro como en posición que ustedes se podrían imaginar un megáfono esta es la forma que adopta nuestros labios y la cavidad oral en ese momento cuando se estimula el bucinador y va a poner en esta forma lo que son los labios y si usted se pone a mirar un megáfono o si usted se mira en el espejo y hace este estimula o trata de activar ese músculo pues usted va a ver que la boca se le va a poner como si fuera la bocina de un megáfono de ahí viene lo que es bucinador ese músculo en conjunto con la orofaringe y la bucofaringe mala ubicación del músculo cuando nosotros emitimos sonido le va a dar un poco de oscuridad un poco más de profundidad y ese por la forma de corneta que adopta de bocina perdón que haga un comentario ahí que es lo que hacemos cuando digo cuando cantamos estamos pidiendo a los alumnos esa apertura es desde ahí donde viene yo cuando yo utilizo mucho la imagen de la boca de hipopótamo que les digo viene un poquito a repercutir me imagino en este grupo muscular eso de la boca de hipopótamo o de pensar en abrir la boca de atrás es en activar estos músculos en poner un poquito más de conciencia de esos músculos de manera que siempre lo que estamos diciendo es no cantamos así solamente sino así la apertura que es lo que va a repercutir mucho en el sonido con más profundidad obviamente un sonido que tiene mucho más espacio por dentro y que tiene mucho más profundidad un tubo un tubo vocal mucho más grande un sonido más grande exacto así ecualiza mejor cuando damos diámetro y profundidad a las cavidades pues ecualiza mejor el sonido y el aire cuando cuando armoniza este músculo usinador trabaja muy en contacto íntimo con lo que es el orbicular de los labios estos músculos tienen las características esto que cubren la boca propiamente dicha de que si es bien cierto que por fuera van a ser unos músculos específicos con funciones específicas no menos cierto que todo el trayecto desde la cara interna de los labios de la región del vestíbulo hacia atrás va a tomar la forma que nosotros le demos en la parte externa me explico cuando le damos forma redondeada por ejemplo a los labios y ubicamos en traccionar con el ilusinador que la boca va a tomar el aspecto de un megáfono inteligentemente nuestro cerebro no nos dice a nosotros por dentro hagan lo que ustedes hacen por fuera sino que él automáticamente por eso en el buce autónomo simpático y parasimpático de forma al unísono con los demás músculos pues crea ese aspecto y lo transmite a lo que es el tubo aéreo completo por eso se va a tomar esa forma exacto de un tubo redondeado y si sabemos hacer o aplicar ese estímulo entonces va a tomar la forma de un tubo donde va no va a haber nadie que no obstruya la salida del aire y por ende va a haber una mejor formación más agradable y con mayor consistencia con mayor cuerpo dicho esto dicho esto un poquito llevándolo también a la práctica este grupo muscular a mí me parece de suma importancia que debería realmente ser digo todos pero esto es lo que estamos hablando es un punto importantísimo todos los que nos están viendo cuando cantamos si esto si no damos diámetro como ya lo ha dicho el doctor si no si no si no permitimos no damos diámetro no buscamos esa 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 apertura forma como de un megáfono eso es porque es cuando terminamos roncos cuando la voz nos la garganta nos pica todos tienen que ver con los músculos de la de la de la cara bueno como lo ha dicho ya también que están de alguna manera obviamente conectados o trabajan en conjunto con la la faringe con todas las dos partes de la faringe entonces que es esto el tubo que está dentro de nosotros para acabar rápido para bueno también quiero quiero que me corrijan doctor si estoy un poquito si estoy perdiendo tiene la función de tubos realmente de hecho en médicamente y hablando del aparato digestivo se llama así mismo tubo digestivo que en este caso va a ser y va a conformar el tubo digestivo que se va a unir con el tubo aéreo a través de una compuerta ya aquí por la parte del cuello se llama así tubo es correcto entonces entonces eso eso seguimos insistiendo seguimos insistiendo para cantar hay que tomar en cuenta esto ahora mira todos estos músculos en qué número vamos de los músculos vamos en el cuarto músculo pero yo lo lo enumeré en relación a ubicación para darle un número pero no es que uno trabaja primero y otro después y otro de número cuatro y otro de número cinco no ellos trabajan al unísono de acuerdo al estímulo otro músculo de suma relevancia también que vamos a ver aquí en la primera imagen lo que están a ambos lados de la nariz o de la pirámide nasal es el elevador común del ala de la nariz y del labio superior cuando queremos hacer ciertos sonidos que lo queremos proyectar en lo que es las narinas y también en lo que es el seno maxilar ciertamente hay veces que se van a utilizar estos músculos ¿por qué? porque necesitamos subir un poco el labio y crear una sonrisa para emitir y que se puedan a nivel nasal salir a heredar esa característica propia de lo que es la voz nasal ya habría que trabajar eso se puede ver cuando se aplica por ejemplo ya lo que sería el toal nasal tratamos de hacer esa asociación tanto con los labios como ensanchando y tirando las alas de la nariz para que el diámetro de las narinas se modifique y así salga controlado el aire y así salga un sonido agradable ese es un músculo de suma relevancia también también está el músculo elevador propio del labio superior que trabaja en ocasiones con mucha frecuencia con el músculo anteriormente citado y este va a tirar del labio superior cuando necesitamos mantener una sonrisa para mantener una nota y que la nota no se opaque o no se vaya posterior como dicen los cantantes o los profesores de técnica vocal y de canto entonces debemos utilizar estos músculos para que para que esa semisonrisa que se crea no dé esa ilusión de que el megáfono se quede estático ahí para que pueda salir el aire en forma agradable y armónica también está lo que son el músculo canino ayuda bastante también a tirar ya de lo que serían la parte un poquito más inferior de la mejilla igualmente nos van a dar soporte en que el megáfono o la forma de megáfono que adopta los labios pues se mantenga para que igualmente el sonido pueda salir mejor proyectado y con más cuerpo también podemos citar lo que son los músculos sigomáticos mayor y menor esto nos van a dar esta misma apariencia estos músculos son ambos lo que se ven marcados con una con una X azul en la imagen central el superior es el músculo sigomático menor y el posterior o un poquito más inferior es el mayor de hecho en diámetro se nota se ven en el diámetro que uno más pequeño y uno más grande en este aspecto quiero hacerle una salvedad porque hay personas que miran a otra persona en la calle y dicen esta persona si se sonríe bonito y eso ocurre suceder cuando vemos que hay personas que cuando se ríen se le hacen dos hoyuelos en ambas mejillas entonces cuando esos hoyuelos se hacen se crean no tienen que estar ahí de hecho es una malformación eso pero no es una malformación que pueda a nosotros afectar ni a un cantante tampoco pero es bueno para cultura general saberlo y es la malformación de estos músculos como los músculos van a tener algún tipo de malformación van a estar ausentes o van a estar en menor cantidad de fibras no le va a dar el soporte específico a esa parte lateral de la cara de la mejilla y como no está completo o no está presente entonces cuando la persona se ríen se le van a hacer los hoyuelos y ahí se refuerza la teoría de que todos los músculos están cubiertos por una sola capa que vendría siendo la investidura para que ambos se manejen al conjunto aunque estén separados y luego de esa capa va pegada a la piel entonces ahí se refuerza esa teoría de que como ahí no hay músculo pero si va a haber capa que lo cubra a los demás adyacentes va directo a la piel cuando las personas se ríen entonces la piel se va a ensanchar y los músculos adyacentes van a tirar por lo que se le van a crear los hoyuelos en cada lado de la mejilla eso es algo atractivo algunas culturas lo ven como algo atractivo vamos a seguir con el músculo risorio siguiente apositiva por favor bueno mencionando un poquito aquí lo que decíamos tal vez vamos a profundizar un poquito más ya me lo dirás tú doctor aquí lo que lo que yo siempre insisto en clases o en los videos la sonrisa la sonrisa la sonrisa tiene que ver obviamente con todo el trabajo en conjunto de estos músculos de la cara yo normalmente inicio mis ensayos de coro por ejemplo o algunas clases o yo para vocalizar o antes de grabar algo o antes de cantar algo con una sesión breve de masajes que me permitan bueno obviamente activar ya están activados pero imagínate quiero pensar y ya me lo corregirás tú que cuando dormimos pues estos músculos están pues inactivos ahí nada más o por lo menos no están trabajando tanto como que como cuando estamos despiertos en la vida diaria cuando cuando hablamos cuando cantamos por ejemplo si es muy de temprano muy de mañana o no he expuesto mi cara mis músculos al canto durante este día yo creo que lo que puede andar sucediendo es que no estén todavía listos para el canto entonces lo que yo siempre inicio con una sesión de movimientos faciales hago mucho y lo pueden hacer ustedes hacen por ejemplo abrir la cara cerrar abrir cerrar y cuando uno hace esto mira escucho por ahí no sé no sé qué elementos se están moviendo pues sí hay una especie como de algo es lo que sucede o como cuando también les digo por ejemplo mucho y lo hago yo este limpieza de los dientes con la lengua esto esto nos va nos va a ir un poquito permitiendo mayor no quiero decir soltura aunque tal vez no sé si sea la palabra pero por lo menos una mayor actividad una mayor pues como cualquier músculo quiero pensar imagínate cuando vas a correr cuando quieres salir a correr en la mañana o algo obviamente tus músculos están así como todavía dormidos entonces es igual tenemos que tener mucha presencia con eso y sobre lo entonces estar pensando mucho yo les digo también siguiente cosa mi cara es una plastilina que muevo abro cierro limpieza de dientes no o sea todo esto ya nos está ya nos eso ya nos está permitiendo que nuestra voz viaje hacia un sitio más conveniente o sea esos músculos bien importantes y cuando cantamos lo que decías ahora lo que decías de la sonrisa bueno esto es una cosa que yo aprendí por ahí de muchos lugares y que también lo dice Alfredo Krauss la sonrisa la sonrisa es algo que nos permite ya me imagino que vamos a profundizar un poquito más en esto pero los músculos de la sonrisa cuando uno canta con una sonrisa mágicamente la voz se aligera no es que se aligere yo quiero pensar sino que encuentra un camino más fácil para subir a los resonadores y para tener un brillo mucho más natural y menos ahogado bueno ahorita vamos a continuar con eso eso lo vamos a estar mencionando sí ahora mismo vamos a hablar de eso cuando trabajamos elevando por ejemplo el labio superior y y el y el el músculo elevado de la del ala de las narinas y del labio superior en conjunto igualmente en conjunto con el risorio y con el bucinador pues como anteriormente había comentado que lo que proyectamos por fuera esa misma forma se va a ir recreando en lo que sería la parte interna entonces a la parte interna irse acomodando a lo que le exige la musculatura externa entonces el tubo va adoptando esa forma en relación a lo de la sonrisa y a lo de de la afonación y demás sucede que nuestra parte de cavidad oral y los demás anexos cuando vamos descendiendo lo la la mucosa que está recubierta por una submucosa y que tiene una ligera capa muscular y con musculatura lisa y musculatura estriada adopta esas formas nosotros con lo que programamos fuera con los músculos esa misma proyección se mantiene dentro que sucede que cuando nosotros hacemos una sonrisa externa nuestro organismo inteligentemente adopta esa misma posición en lo que en lo que va a hacer tanto digestivo farín y demás donde transita aire y demás entonces que sucede que el paladar blando va a tomar una dimensión diferente él va a subir un poquito y va a estirar de lado a lado un poquito más entonces que sucede que la base de la lengua toca lo que sería ya el paladar blando o trata de ocluirlo y qué va a suceder nuestro sonido no va a tener interferencias entonces el sonido va a ir directo a lo que serían los resonadores ya del seno maxilar y a los resonadores nasales igualmente no va a tener obstrucción para que llegue al resonador frontal o al seno frontal y a los resonadores etmoidales y y a lo que pertenecen allá la parte de los huesos internos como el senoide entonces esa es la lo que se nota cuando se hace esa técnica o se trata de llevar concienzudamente esa técnica que no va a haber obstrucción y por ende esas cavidades resonadoras como son los senos y la cavidad nasal va a recibir el aire por la forma y disposición que le damos los músculos externos entonces el aire va a subir directamente y se va a proyectar se va a mantener se va a ver más claro más nítido más limpio va a estar ecualizado y va a tener un color brillante porque no tiene nadie que entorpezca el flujo de aire solamente va a llegar va a resonar y va a salir yo creo muchas de las cosas que suceden cuando cantamos es que a la voz tenemos una gran cantidad de obstáculos tenemos muchos obstáculos porque una cosa es lo que la voz suene así como cuando hablamos con nuestras nuestras manías si queremos llamarlo con nuestros vicios y otra cosa es que cuando cantamos nosotros buscamos exactamente eso que está que estás diciendo que busco abrirle la puerta a la voz al aire para que suba los resonadores y mantenga la mayor cantidad de armónicos posible yo lo veo de esa manera que son los armónicos bueno pues estas frecuencias secundarias que se producen cuando uno ataca cuando uno emite el sonido de las cuerdas vocales el problema está que cuando escuchamos que nuestro sonido se oye gritado o que decimos que está cantado en la garganta significa que ese sonido no subió a los resonadores que tuvo muchos músculos internos que le estorbaron y que lo apagaron entonces por eso se oye que gritos se oye ay se me oyó muy gritado eso aunque yo no estoy hablando de la nota correcta la nota correcta la podemos dar o sea tú puedes dar la nota do de muchas maneras unas más unas con más obstáculos que otras entonces cuando cantamos y empleamos estos grupos grupos musculares de forma consciente como ya lo has dicho y lo que va a suceder es que le vamos a abrir el camino el paso el velo del paladar que han mencionado es decir que cuando viene la voz le permitimos subir a los resonadores le permitimos le abrimos la puerta se trata de abrir la puerta cuando cantamos yo siempre les pido a mis alumnos y a los coros y a mí mismo relacionar la palabra la acción de cantar relacionar la acción de cantar con la palabra apertura apertura pero es una apertura que es conscientemente más interna más de lo que hay acá adentro de lo que estamos hablando también apertura entonces eso nos va nos va a permitir abrir la puerta y estorbarle lo menos posible porque recuerda que a la voz le podemos dar muchos muchos obstáculos continuamos y al inicio yo le comentaba que de las características que comparten los músculos faciales esa es una que son constrictores por naturaleza están creados para cuidar por eso de aquí que hay que conocerlo y relacionarlo con conciencia cuando se va a cantar ¿por qué? porque el canto es libertad dejar salir el aire con libertad sin obstrucción pero la función básica de estos músculos es la protección o sea comprimir o sea cerrar eso hay que aprender a disiparlo de manera específica y de manera concienzuda ¿para qué? para que no haya obstrucción eso se relaciona mucho lo que usted comenta sería como una parte perdón sería como una parte opuesta a la naturaleza el cantar el abrir más que opuesta pues es una posibilidad por supuesto que es una posibilidad pero la naturaleza siendo que la naturaleza de los músculos es cerrarse en el canto ocupamos abrirlos obviamente no se van a quedar ahí porque se cierran de nuevo pero es una posibilidad que tienen apertura entonces cuando uno cuando uno canta abre los músculos y hablo de los músculos internos y externos que ya hemos estado mencionando pasa la voz y la naturaleza es regresarse por eso es que hay que educarlo aprender a educarlo y eso se hace con manera de conciencia porque si no conocemos que ellos están ahí que esa es una de sus funciones pues se nos es imposible en un futuro cantar bien ¿por qué? porque si no conocemos que la función de ellos es cerrar y de manera concienzuda pensamos que hay que abrirlo y que hay que aprender a abrirlo y estimularlo para que habla en su momento específico entonces es medio difícil que se pueda adoptar una dinámica de canto satisfactoria porque no conocemos la función básica de ellos básicamente nosotros cuando cantamos se violan esos parámetros para que los músculos estuvieran creados en ese momento luego ya que se utilizan y que hacemos la actividad del canto pues obviamente como su genética de ello propio y su naturaleza cerrar pues va a volver a cerrar eso es lo principal el otro músculo también que le comentaba es el risorio que es un músculo pequeño más adelante lo vamos a ver y ese músculo va a tirar de las comisuras labiales específicamente de los ángulos acá y se llama risorio porque va a crear esa parte de sonrisa esta apariencia aquí yo lo estoy activando con los sigomáticos mayor y menor porque porque si miran mis comisuras tiran mis alas nasales cambian un poco porque se ensanchan y la parte de acá de la mejilla entonces va a subir ahí están los sigomáticos mayor y menor actuando aquí aquí los elevadores del labio superior de las narinas específicamente también el risorio y me va a mantener la sonrisa abierta igual que el orbicular de los labios un poco cambio de posición el risorio es importante porque yo quiero que ustedes conozcan que no es lo mismo reír que sonreír no es lo mismo hay músculos que se activan diferente cuando yo sonrío cuando yo hago esto utilizo una mayor cantidad de músculos pero cuando yo mejrío la boca se agranda o sea se utiliza más el movimiento de la musculatura del orbicular de los labios y se va a utilizar más músculo en conjunto de acá de lo que forma la pared lateral de la cara ¿por qué? porque la sonrisa la risa sería más bien esta sin emitir muchos sonidos sin emitir carcajadas pero ya la sonrisa se va a activar otros músculos y van a salir en coordinación con el aire la respiración y demás entonces un sonido de carcajadas es bueno tenerlo diferenciado para algo de cultura general entonces también tenemos que el músculo triangular de los labios que es el músculo que se encuentra un poquito siguiente diapositiva por favor el músculo triangular de los labios este que se ve en la primera imagen cerca del mentón inferior al músculo orbicular de los labios ese es el cuadrado triangular perdón de los labios porque tiene forma cuadrilátera y trabaja en conjunto con el orbicular de los labios ya aquí en la parte inferior y que busca deprime lo que sería el labio inferior para la para la actividad del canto ese músculo es relevante que lo conozcan pero realmente la actividad de deprimir para ayudar a ensanchar y a ecualizar mejor ya vienen siendo los músculos parte de los músculos de la masticación en conjunto y coordinación con los músculos supraíodos que van a trabajar al unisono en ese aspecto con lo que es la musculatura que cubre o que conforma la parte de la masticación también está el músculo la bola del mentón que es un músculo triangular que se tiene aquí a este nivel que es el que le da esa consistencia esa grosor aquí que hay personas que cuando tienen algunas ciertas deformidades en este músculo pues se le va a tener una manifestación específica como la barbilla de bruja o hay culturas que ven que eso es agradable y estético y bonito a quien lo tiene la barbilla dividida en dos por ese músculo que tiene menos fibras o que esa parte central está de cierta forma tiene un poco de ageneza de algunas fibras de quienes lo conforman por eso esta apariencia aquí en la en la imagen izquierda en la en la en la número dos si contamos de derecha a izquierda ahí está el músculo elevador de la nariz en conjunto con el elevador del labio superior y ese era el que le mencionaba anterioridad que ayuda a que la nariz cambie su diámetro en conjunto con el labio y el aire pueda llegar mejor y ecualizar mejor aquí el que se ve de tercero en en la parte en musculitos rojos ese es uno de los sigomáticos y el que se ve de último es el risorio si ustedes se dan cuenta el risorio es un musculito asintado y en relación a lo que tiene que hacer tiene la ubicación específica ¿por qué? porque un musculito asintado y cuando lo estimulamos va a tirar y por eso se va a crear la sonrisa ese músculo el primero que vemos aquí es el bucinador como ustedes ven que ese músculo es medio cuadrado tiene una mayor cobertura o sea es más amplio más grande y está por debajo del risorio ese músculo como va a tener ese tamaño mayor entonces él no va a ayudar a crear esa 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 o sea los labios lo van a poner como si fuera la parte o la boca del megáfono y va a tirar mayor de mayor cantidad de fibra musculares del músculo orbicular y por ende se va a quedar más fijo esa 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 apariencia de megáfono que le va a dar a los labios y por ende como va a tener mayor diámetro tirando va a tener mayor luz la cavidad dura va a tomar un tamaño diferente y por eso se va a poder ecualizar mejor siguiente por favor ahora vamos a hablar de los músculos que van alrededor de la boca específicamente de los masticatorios ahorita le hablé de los músculos faciales acuérdense que se dividen en dos son los faciales propiamente dicho que van a cubrir los orificios alrededor de la boca y lo de la masticación ya aquí hay unos cuantos músculos que son sumamente relevantes que lo conozcan cuando vayamos a cantar ¿por qué? porque necesitamos que la mandíbula se deprima o por lo menos que llegue a una apertura en relación a la posición ideal ¿para qué? para que pueda salir el aire y pueda sonar mejor suene mejor ecualice mejor dentro de estos músculos de la masticación con repercusión en los movimientos de la mandíbula vamos a tener estos cuatro músculos hay dos de ellos que son visibles o sea externamente son visibles y van a haber dos de ellos que son internamente y van a tener una cierta prioridad y protagonismo en lo que son la dinámica de apertura y cierre de la mandíbula y movilidad de la misma el músculo temporal el que se ve en la primera imagen de la de la derecha que tiene una forma de abanico toma toda esa región del temporal y se va a insertar en lo que es la parte superior de la apófisis coronóide y también del cóndilo de la mandíbula van a ver fibrita por ahí y ellos van a estar en coordinación también con los perigodios que también se van a insertar en lo que es los cóndilos de la mandíbula y la fibrita que se van a una apófisis coronóide que tenemos ahí que va a ser como la regente en conjunto con el cóndilo para la apertura y cierre de la mandíbula eso es una importancia vamos a tener ahí el músculo un poquito más inferior que le da continuidad que podemos ver en la segunda imagen que es el músculo macetero como bien su nombre lo dice es un músculo en forma de maceta y es muy necesario ¿por qué? porque va a tener una acción directa en conjunto con los perigodios interno y externo y otros músculos que le voy a citar más adelante ¿para qué? para deprimir la mandíbula cerrarla de manera voluntaria y abrirla de manera voluntaria educando estos músculos y los perigodios son los que se ven en la izquierda en la parte del huesito cerca del tímpano o bueno cerca del conducto auditivo externo son dos uno que se va un poquito más arriba y otro más para abajo el que está más afuera es el externo y el que está más dentro es el interno estos músculos si bien es cierto que tienen una función en el cierre la apertura oral también es cierto que tienen una función específica en lo que es mover la mandíbula lateralmente igualmente con los músculos maceteros todos son músculos diferentes y con funciones diferentes pero a la a la hora de ellos trabajar van a trabajar como una unidad hay algunos que se van a contraer para una acción y hay otros que se van a relajar para ayudar a que el que se contrajo haga su acción correcta eso es bueno resaltarlo entonces esos son de los músculos de la masticación que debemos tomar en cuenta y que debemos saber y tener en conciencia que son los que van a ayudar a que nuestra mandíbula cierre y a que nuestra mandíbula en conjunto con lo que vamos a hablar ahora sobre lo 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 de la parte supra yodia o en relación con el hueso yodia siguiente por favor es fuerte mencionar pregunta si estos músculos siguen cumpliendo esta naturaleza de ser de que se contraen de que están la naturaleza es estar de manera que están cerrados así que siempre estamos mencionando y siempre estamos insistiendo con que el descenso de la mandíbula relajar relajar es este es en este punto donde tenemos que poner nuestra atención esos músculos estos músculos que nos acaban de mencionar aquí el doctor entonces que estar pensando en que es esta parte es aquí donde está lo más interesante para cantar de buscar la apertura de la mandíbula y tener en cuenta la conciencia de que esos músculos que se encuentran aquí son los que hay que activar que recordemos que entonces la naturaleza es regresar para que podamos tener la cara cerrada pero cantar cuando cantamos buscamos mantener esos músculos en apertura una parte de ellos relajados y una parte de ellos contraídos para que para que se pueda ejercer la función en este caso por ejemplo un ejercicio rápido si por ejemplo yo relajo el temporal y activo el macetero el temporal se va a relajar y va a dejar que la mandíbula baje y el macetero contraído va a ayudar a que la mandíbula suba entonces cuando nosotros estamos cantando necesitamos relajar parte de la musculatura temporal para que tire de la pueda la mandíbula bajar y también necesitamos que el el macetero también se relaje en conjunto ambos para que para que la mandíbula se pueda quedar abajo y poder hablar no se trata no se trata de de hacer tensión excesiva no se trata de dejar caer cuando cantamos esa musculatura es con la tensión con la tensión excesiva es medio celosa porque porque como ellos cargan directamente todo lo que es la actividad masticatoria y si bien es cierto que hablar no es masticar pero la actividad casi se conecta casi es igual porque cuando yo hablo yo muevo abro y cierro cuando mastico por igual y estos músculos con eso son súper celosos porque cuando ellos por ejemplo se cansan ya hay producen dolor producen ciertos síntomas que hay que atenderlo hay personas que le duele la cabeza cuando por ejemplo alteran mucho la dinámica de abrir mucho la boca el temporal le va a doler le va a doler aquí en relación a la articulación temporomandibular que tiene fibra que se inserta hay personas que por ese excesivo movimiento y sobre uso van a sentir dolor de oído pero realmente no es el oído sino es una otorgia refleja y eso en cronicidad y una una por ejemplo algún trastorno dental o de la articulación pues no va en cierto modo a invalidar de que abramos bien la boca entonces eso sería un percance súper grande para un cantante que no pueda abrir la boca con libertad porque le duela no creo no creo que una gente con dolor a la apertura oral pueda estar cantando porque va a tener que tener la necesidad de estar descansado y de no abrir la boca entonces si no abres no puedes emitir sonidos esos músculos son súper celosos un ejercicio que yo hago por ejemplo para eso sin el afán de forzar como siempre le he dicho es por ejemplo hacer una sílaba ya 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 buscando que esto está no hacer ya 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 no ya 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 o lo que quieras ya 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 para hacer conciencia de estos grupos musculares es muy importante que hagan este tipo de ejercicio que ellos comiencen a activarse de una manera suave y que de acuerdo vaya pasando el momento pues ya se vayan calentando y ahí puedan ejercer su función de manera satisfactoria y no rápida porque va a doler de hecho hay personas que en la noche cuando tienen descargas de emociones o algún tipo de estrés o trastorno psiquiátrico bruxan o sea eso es cuando frotan los dientes de manera involuntaria por lo general a veces la persona ni se da cuenta de noche lo hace entonces al otro día cuando se levantan se levantan con esos músculos hipertrabajados y van a tener dolor mucho dolor de hecho es un dolor que no pueden ni siquiera masticar y muchas veces llegan a la consulta con esa situación el dolor es tan grosero que no pueden ni entrarse una cuchara en la boca entonces es problemático esos músculos hay que aprender a educarlos hay que darle su mantenimiento como mantenimiento como anteriormente ahorita usted decía dándole sus masajes a nivel facial se pueden utilizar algunos ungüentos algunas cremas y demás porque los músculos hay que estimularlo como nosotros vamos a gimnasio para estimular los músculos y ponerlo a crecer y estar en óptimo igual los músculos también de la cara de hecho por ejemplo el macetero cuando vemos una persona que tiene trastornos de la articulación que bruxa y demás que no busca ayuda crónicamente nosotros podemos ver esos pacientes que tienen una hipertrofia aquí de los maceteros o sea se le ve la cara más cuadrada ¿por qué? porque el músculo todas las noches ejercitarse de manera innecesaria por el bruxismo por lo que sea entonces el músculo igual que del gimnasio uno va y quiere chavisex y demás así mismo hace el músculo porque al fin y al cabo es músculo que va a crecer estos músculos son de suma importancia en lo que es la actividad del canto lo de la masticación porque eso es que nos van a nosotros a ayudar a ensanchar el tubo ¿para qué? para mantenerlo y que pueda salir el aire además es bueno tenerlo en consideración porque ellos con músculos de la región superior del cuello que van en trabajo con el hueso ellos son los que nos van a dar nosotros un soporte elemental cuando de fonación se trate de mantener el sonido eso es de suma relevancia siguiente por favor ahora vamos a hablar de los músculos que trabajan en conjunto con con la mandíbula una pequeña pero una pequeña anotación esta esta plática la vamos a la vamos a ¿qué te parece doctor? si la hacemos en dos entregas para que sea estar muy muy digerir digerir lo que llevamos hasta aquí yo creo que como quiera este podemos dar la introducción de esto de esta diapositiva de lo que vamos a ver y vamos a continuar en una segunda entrega para que no se nos haga muy largo el video también y que las personas que nos ven puedan digerirlo de forma mucho más fácil hasta aquí me ha parecido una cosa tan muy interesante igual que seguramente a todos y cada uno de ustedes yo creo que vamos a ver esta diapositiva para 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 entender bien para dónde vamos y la próxima entrega quiero que estén muy pendientes de la segunda parte de este video este vamos haciendo una pequeñita conclusión hasta aquí donde llevamos que te parece doctor y este para ir cerrando un poquito un poquito esto porque me parece todavía hay bastante información no hay todavía bastante falta información súper valiosísima porque los músculos son varios y trabajan bueno son varios y son únicos pero trabajan en conjunto y lo de la cara trabajan en conjunto con lo del cuello y lo del cuello con lo del tórax y el tórax con el abdomen y así se hace la dinámica del canto o sea me aprecio realmente muy interesante muy interesante esto que llevamos aquí de verdad creo que a las personas que nos están viendo les va a resultar de mucho mucho beneficio porque ven cosas tan complicadas las estamos llevando un poco aterrizando a la práctica y a como me mencionabas fuera de cámara me mencionaba el doctor hablarlo de tal manera para un lenguaje no médico que me parece para que puedan entender sí claro súper necesario así que vamos haciendo una breve conclusión hasta aquí este vemos esto y empezamos a cerrar este video de acuerdo para entonces en este en este módulo vamos a solamente entonces a mencionar lo que son los músculos del cuello los músculos del cuello como todos sabemos se van a dividir en cinco regiones en relación al estudio que se vaya a realizar y el cuello es todo lo que va comprendido desde la horquilla external hasta el borde inferior de la mandíbula como lo significa ese músculo que vemos ahí ese va a ser uno de los músculos principales que van a ser el protector de los músculos que se encuentran más internamente porque no solamente hay una capa de músculos sino que un músculo cubre el otro de acuerdo a la relevancia a su disposición y a su función entonces para nosotros estudiarlo de manera didáctica lo vamos a dividir en cinco grupos que están los de la región anterior que corresponde a ese músculo rojo que vemos ahí están los de la región del hueso y hoy de que es muy importante que conozcamos este músculo porque estos músculos y este hueso ¿por qué? porque en conjunto con la mandíbula es que nos ayuda a mantener la mandíbula relajada y a que las estructuras del cuello se relajen y no haya ningún tipo de obstáculo ni de constricción a nivel del tubo ¿para qué? para que el aire salga fluido y armónico y pueda ecualizar mejor en los resonadores están también los músculos infrayoidos que son los que van a comprender desde la noestia danque que podemos tomarlo como referencia básica no médica el hueso está aquí entonces lo que está por encima del hueso son los suprayoidos lo que están por debajo en relación a la rinja y demás son los infrayoidos eso también van a tener un trabajo súper importante ¿por qué? porque van a dejar subir el hueso y el hueso subiendo va a ayudar y va a ejercer una función diferente en la mandíbula o van a dejar que los suprayoidos desciendan o se relajen para que los infrayoidos tiren y ahí pueda salir mejor el sonido están los de las regiones laterales del cuello que son de suma importancia que de hecho cuando nosotros hacemos los ejercicios en la clase se mueve la musculatura para que todo se vaya relajando porque todo está concatenado todo trabaja en función a una sola unidad y están los músculos prevertebrales que son los músculos que van a cubrir la parte posterior del cuello las vértebras que van a cubrir lo que es el tejido nervioso y esos músculos van a cubrir las vértebras y son los que le van a dar soporte estabilidad a la cabeza y al cuello y van a ayudar cuando estos se relajan a que el tubo tome mejor forma y no tenga ningún tipo de obstáculo para cuando emitimos el sonido yo creo que sería interesante para la próxima entrega creo que vamos a tener que hacer dos entregas más porque tenemos que hablar también de la parte de cavidad oral y las regiones en las que se divide el aparato fonador y demás para que tengan una idea vamos para la próxima a seguir desglosando las funciones de lo que son estos músculos del cuello estos cinco renglones o estas cinco regiones las vamos a ir conversando una a una y explicándose con imágenes porque ahí tenemos un músculo que es de los supraioidos uno de los protagonistas número uno que son el bigástrico ese músculo para el canto es de suma relevancia ¿por qué? porque él comienza en un sitio llega a la mandíbula deja un un vientre o unas haces ahí y luego de ahí se proyecta otro vientre hacia otro lugar y ese va a ser uno de los pilares fundamentales cuando nosotros de deprimir la mandíbula y mantenerla deprimida hablamos cuando se va a cantar el bigástrico el estiloyodio el miloyodio que es un músculo súper súper necesario para el canto porque es el que le da asiento a lo que es la lengua y su base la base de la lengua en relación a lo que es el tubo es de suma relevancia porque esta nos va a ayudar a que o ponemos por la boca o obstruyamos la boca y ponemos por los resonadores entonces quiero que lo hablemos eso de manera muy concienzuda y de manera muy informativa básica para que los muchachos que toman las clases lo entiendan vamos a comenzar en esta en esta diapositiva vamos a comenzar con los músculos del cuello y desglosándolo y ya más adelante creo que terminamos los músculos en otra entrega me sigue pareciendo muy 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 interesante de verdad recomiendo no se pierdan la segunda entrega de esta de esta plática masterclass está súper interesante la técnica vocal y la dinámica de la anatomía muscular en el ejercicio del canto pues nada agradecemos agradecemos al doctor José gracias por por este tiempo y que las próximas dos entregas de las que vamos a estar hablando de verdad es muy importante tú que me estás viendo que estás estudiando canto que das clases que eres aficionado al canto tal vez no se no se inicia a cantar con esto por supuesto que no porque esto es una un material que es un poquito ya más de entenderse hay que entenderlo un poquito más hay que cantar por supuesto hay que cantar esto esto es una no es es extra pero no quiere decir que sea secundario es importante que conozcamos esta musculatura que conozcamos esta anatomía que conozcamos cómo funciona porque la verdad que me ha me ha dado muchas luces ahorita que estamos hablando aquí con el doctor me parece una cosa bien interesante así que pues nada doctor hasta aquí la entrega número uno te lo agradezco te lo agradecemos a la comunidad de aquí de internet de youtube de facebook y pues nada continuamos no nos despedimos porque nos vemos en la entrega 2 y 3 gracias por estar en contacto conmigo a través de estas redes sociales en youtube en facebook si eres la primera vez que ves este canal te invito a suscribirte y no te pierdas todas las actividades como estas clases hay más ahí en el canal como ejercicios y demás cosas que son relacionadas a la técnica vocal a la enseñanza del canto la enseñanza de la música la dirección de coros y bueno seguimos aprendiendo seguimos trabajando doctor pues que pases un feliz día gracias igual a usted y continuamos en la próxima entrega mi nombre es Alejandro Navarro y hasta la próxima ok ahí se dice eso gracias 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 Gracias.